donde está la Fuerza Pública, Ministerio de Salud, RACSA, ICE, Caja Costarricense, Comisión Nacional de Emergencias, en fin, los proyectos de ley tendrán que ser también acordados o consensuados porque hay restricciones constitucionales para la emisión de legislación electoral a la que se oponga el tribunal durante el periodo específico establecido por la constitución política. Pero estos son los grandes temas que hemos tocado en el almuerzo de hoy. Reiterar, don Rodrigo, don Orlando, don Rodrigo, en el nombre de mis compañeros y compañeras magistradas, de los funcionarios y funcionarias del tribunal, a ustedes y a sus equipos nuestro agradecimiento por su visita. Esperamos que se repita pronto y pues agradecer el apoyo que nos han manifestado y que, como ustedes nos comunicarán ahora más tarde, pues vamos a referirlo en un documento especial. Muchísimas gracias de la magistrada presidenta del Tribunal Supremo de Elecciones. Escuchamos a continuación al magistrado Orlando Aguirre Gómez, presidente de la Corte Suprema de Justicia. Gracias. Muy buenas tardes. Efectivamente hemos estado reunidos con la señora presidenta del Tribunal Supremo de Elecciones, conversando sobre la situación electoral del país, el proceso que viene, que como se ha señalado, por las razones que se han indicado, es un proceso que va a tener alguna complejidad. Gracias. 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 Muchas gracias al magistrado presidente de la Corte Suprema de Justicia. A continuación, don Rodrigo Arias, presidente de la Asamblea Legislativa. Gracias. 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 Muy buenas tardes a todos. Señora presidenta del Tribunal Supremo de Elecciones, señor presidente... señor presidente del Poder Judicial, señor presidente de la República, don Rodrigo Chávez, señores miembros del Tribunal y señoras magistradas del Tribunal Supremo de Elecciones. En primer lugar, quiero agradecer profundamente a doña Eugenia Zamora por recibirnos hoy en el Tribunal Supremo de Elecciones, donde los presidentes de los poderes hemos tenido un provechoso intercambio de reflexiones. Quiero recalcar que estos encuentros periódicos son una manifestación de la solidez democrática de Costa Rica. No es cualquier país donde con alguna frecuencia los presidentes de los tres poderes y del Tribunal Supremo de Elecciones se sientan a conversar sobre temas y asuntos de Estado. Hace pocos meses nos encontramos para tratar el tema de la inseguridad ciudadana y me parece que gracias a esa coordinación logramos avances realmente importantes. Logramos la aprobación de la reforma a la ley contra el crimen organizado y ahora estamos tramitando en la Asamblea Legislativa la reforma al expediente 22.836, que es la reforma al Código Procesal Penal para que la Fiscalía pueda trabajar de forma mucho más eficiente. Y precisamente anoche lo votamos para reiniciar el trámite en primer debate. Hoy tratamos temas de las próximas elecciones municipales de febrero del próximo año. Todos asumimos un compromiso de defensa del proceso electoral democrático, libre y transparente. Particularmente y en lo que respecta al Poder Legislativo, reitero la importancia de que la Asamblea Legislativa pueda crear una comisión especial para ver reformas electorales, como las que ya había presentado el Tribunal Supremo de Elecciones y que merecen un profundo análisis. Por otro lado, cada uno de nosotros como jerarcas de un poder de la República y desde nuestras respectivas competencias, nos comprometemos a cumplir los objetivos y cumplir con las garantías constitucionales, el Código Municipal Electoral para garantizar un verdadero proceso de altura. Actualmente, como lo decía la señora Presidenta del Tribunal, hay cerca de 160 partidos políticos inscritos en Costa Rica, de esos más de 100 son cantonales. Existe una amplia gama de posibilidades de participación electoral y de opciones para que la ciudadanía escoja. Ahora, lo verdaderamente importante es que el costarricense se entere de que hay elecciones municipales, que se informe sobre lo que ofrecen los partidos y que en febrero salgan a votar por la opción que más le acerque a su pensamiento. Hay que combatir el abstencionismo en las elecciones locales, que siempre ha sido muy alto en la historia de nuestro país. Costa Rica realiza un esfuerzo económicamente importante. Los partidos representan sus candidaturas y lo que debemos hacer los ciudadanos es sacar un ratito para ir a votar. Todas y todos sabemos que los gobiernos locales toman decisiones que inciden directamente en los habitantes de cada cantón, sea problemas de arreglo de aceras, problemas de agua potable, etc. Debemos respetar las reglas del juego democrático. Hoy, con este acto, le demostramos a Costa Rica y al mundo la solidez de este compromiso acorde con nuestra tradición republicana y nuestra cultura de paz. Muchísimas gracias al presidente de la Asamblea Legislativa. Escuchamos a continuación.